Luego del deslizamiento de tierra registrado el pasado 19 de septiembre en una vivienda del barrio Las Américas, una adulta mayor dueña de la casa vecina asegura que se ha visto afectada por la tierra que cayó a su patio, que sepultó unos árboles frutales y unos pollos con los que, asegura, de ahí sacaba su sustento. Tenía ninguna ayuda, por favor, perdí cinco pollos acá, el pecho de la obra se me cayó, se me tumbaron un par de guayaba, de limón, que es lo que yo vendía, y todo esto para allá todo está tumbado, y yo duelo de una vecina, pasó aquí el día, porque en la noche me ha dormido, yo sé aquí me da miedo, porque ahí se caiga para encima, me tape, y tú me ayudas a ustedes, por favor. Según la mujer, ha pedido al dueño de la casa donde se presentó el deslizamiento, que le responde y retire la tierra que cayó a su patio, ya que la está afectando, pues le da miedo dormir en su vivienda por el temor que se continúe generando el derrumbe. Soy una mujer sola, no tengo que me ir de nada, me destino a ti. Y el vecino arriba me anda diciendo que diga a sus hijos que tengan bote en la tierra, a mis hijos no les pertenece eso, y que pidiéndome bolos, varillas, en el momento también sin hacer nada los muchachos. La mujer pide ayuda a las autoridades, ya que según ella el dueño de la vivienda que la afectó no le responde. Asegura que es una mujer sola y que no cuenta con nadie, por tal motivo pide que esta problemática le sea solucionada lo antes posible. Asegura que es una mujer sola y que no cuenta con nadie,